Y lo prometido, un talento vocal de Kansas City, nuestra talento Eri Lugo nos cautiva con su melodiosa voz saludando a los pequeños de casa por el Día del Niño de Latinos. Hola, soy Eri Lugo, les invito al Festival del Día del Niño por Univision Kansas City donde estaré presentando mi nuevo sencillo. Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te dará. Como una flor, tanto amor me diste tú, si amarillito me marchó y yo se perdí. Pero, ay, cómo me duele, ay, cómo me duele. Si hubieras, cómo duele perder tu amor, junto a Dios te llevas mi corazón. No sé si pueda volver a amar, porque te he dicho el amor y que pude dar. Como la flor, tanto amor me diste tú, si amarillito me marchó y yo se perdí. Pero, ay, cómo me duele, ay, cómo me duele.